Hola, soy Elandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. La doctora Milagro Ortiz Bosch comparó la marcha de la Fuerza del Pueblo con la de Juan Bosch de 1978. Milagro Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, se refirió a la marcha realizada por el Partido de la Fuerza del Pueblo del pasado lunes en contra de los altos precios. Ortiz Bosch reconoció que la marcha del referido partido fue muy fuerte, pero la comparó con la marcha encabezada por Juan Bosch en 1978, la cual, pese a ser exitosa, no garantizó el triunfo de Juan Bosch en las elecciones. Bueno, señores, al parecer esta marcha ha dado mucho de qué comentar. Dime si te diretes, diatribas, contradicciones. Bueno, esa es la política de mi país, de República Dominicana. Para mantenerse actualizado e informado, sintonízenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!